¿Qué es su tendencia a precipitar opiniones? Existe una frágil organización, y cuando digo frágil no me refiero a la cantidad de gente que lo apoya, sino a que están desorganizados. Quise hacerlo, quise dar una muestra de esa civilidad política, de esa cortesía política. No me lo pidió, no me lo pidió su equipo. Yo lo fui a donde estaba el módulo y di mi firma. A los pocos días Margarita me escribió un mensaje agradeciéndolo. Y bueno, sí, un mensajito de WhatsApp. Esta es la primera vez que yo digo a Pregunta Expresa cuál es mi posición personal frente a Margarita. Le tengo afecto, le tengo respeto. La reconozco por su trayectoria panista. La pregunta no me gusta, pero la honestidad de mi respuesta es que sí. Creo que le pesa mucho a Margarita. Y no es una opinión prejuiciada por ese diferendo personal. Evidentemente Felipe Calderón tiene una personalidad política que resta. Que resta. Y le resta a Margarita. Tengo una buena opinión de él en lo personal, como persona, como profesionista. Reconozco su experiencia acumulada en la tarea de gobierno de ya varios sexenios. Y que ha sido cinco veces secretario de Estado. A José Antonio Meade le pesa la marca que lo reviste ahora. Sin duda que el PRI tiene una carga de prestigio muy fuerte. Y ese es el peso muerto de José Antonio Meade. Debe tener alguno, ¿no? Debe tener alguno. No obstante estar también de una manera muy clara ahorita en segundo lugar en las encuestas. Tal vez sea más hacia adentro del partido. Tal vez sea que no hay una cohesión total de los grupos internos. Tal vez sea que el partido Acción Nacional en los últimos años ha transitado con un pie adentro de la historia democrática. Y con un pie en las prácticas que siempre reclamó y criticó Acción Nacional a sus adversarios, principalmente al PRI. Tal vez esos tropezones de Acción Nacional hoy le resulta una carga a Ricardo. Porque no son pocos, más bien yo diría que son muchísimos los que opinan que el PAN ya no es lo que antes fue. Hoy se asoma uno detrás de las siglas PAN y a veces ve ahí las prácticas del PRI. Tenemos una capacidad mínima de voto de aproximadamente 800 mil sufragios. Y ya en campaña y apostándonos como nos gusta hacerlo, ya de manera abierta, eso se podría multiplicar. Éramos como 350 tal vez cuando decidimos ser factor de decisión de quién gane la presidencia de la República. Tenemos con qué.